La demolición de algunas casas emblemáticas de Montevideo, como las casas gemelas de la avenida Luis Ponce, diseñadas por el arquitecto Román Fresnedo Siri, o la casona de Vulgar España y Polié pusieron un toque de alerta en estos últimos meses sobre la preservación del patrimonio arquitectónico aquí de la ciudad de Montevideo. Estos dos casos se enmarcan en un contexto en el que edificios y casas de valor histórico y estructural son reemplazadas por nuevos proyectos edilicios. Poder Pensar hizo una recorrida con el arquitecto Mariano Arana, ex intendente de Montevideo, por algunos puntos estratégicos de la ciudad. Arana afirma que muchas veces un boom de la construcción, como se le conoce, puede convertirse también, de alguna forma, en un boom de la destrucción. Compartimos el informe especial y después vamos a tener la opinión y lo que actuó la intendencia de Montevideo en estos casos. Mi ciudad ha crecido conmigo, me ha servido de abrigo, ha sentido piedad. La casona que estaba ubicada en la avenida Vulgar España y Polié fue demolida en cuestión de días. Seguramente en poco tiempo comience a construirse allí un edificio de apartamentos. En primer lugar, esto es parte de la inconducta que creo yo han tenido determinadas personas con responsabilidad. Porque yo mismo, tanto intendente, hacia mí en el 2001, viendo que había muchas casas que no necesariamente eran monumentos históricos o estaban en la lista de obras tuteladas que se sigue permanentemente enriqueciendo, porque felizmente Montevideo tiene una riqueza patrimonial fenomenal, que desgraciadamente no todos y no todos los colegas las valoran con suficiente sacacidad y con compromiso. Pues bien, determiné que las obras anteriores a 1940, y esta notoriamente debía ser de, supongo yo, de 1910, 1915, una obra soberbia de la modalidad de Art Nouveau, seguramente con influencia italiana, de una factura arquitectónica absolutamente singular. Pues bien, la norma decía, la resolución, que las obras anteriores a 1940, que además estuvieran en avenidas, como es este caso, bulevares o ramblas, debían tener una consideración especial. Debían ser, en todo caso, consultadas con autoridades superiores. Tengamos en cuenta que todos los expedientes no son analizados por un gier, ¿no es cierto?, por un telefonista, por un muchacho recién llegado a la intendencia, son realizados por técnicos, arquitectos competentes, que deberían tener una sagacidad y un cuidado extremo. Por otra parte, empezamos a exigir fotografías bien claras, bien nítidas, 18x24, varias, de la obra que se procura demoler, y del entorno urbano, porque esto va de, seguramente acá se va a hacer una construcción en altura, que va a distorsionar este entorno con cierta proporción razonable. Arana se refirió al valor histórico y arquitectónico de la casona demolida. Pero de calidades como esta, con esta moledad, yo no conozco otra. Porque no era solamente la construcción de soberbia factura arquitectónica. Todavía se ven ahí en un vestigio de cómo se trataban los revoques lisos y rugosos, y los pilones que sostenían una reja absolutamente singular, en consonancia, era la típica, las típicas preocupaciones que Larre Nouveau tuvo en las diversas modalidades, ¿no? Belga, francesa, escocesa, italiana. Bueno, se ve la calidad que tenía esta obra. Cualquiera que tuviera ojos para ver, percibía que hay una obra absolutamente singular. Desgraciadamente tendremos ahora las fotografías. ¿Qué vamos a hacer? También fuimos al Prado de Montevideo, donde Arana nos señaló otro caso. De una construcción del arquitecto Zurraco, en cuyo padrón se hizo una nueva obra que no respeta las recomendaciones de una comisión de patrimonio del barrio. Es muy grave, ¿eh? Muy grave, porque esta es una zona protegida. Es una zona que, supongo que la cámara estaba mostrando las maravillas que hay acá, unas casonas, la propia iglesia de las Carmelitas. Estamos en la esquina de Irigoitía y hermanos Ruiz. Con una obra, además, en una vivienda, que debe ser de los años 20, supongo que 25, 27, de fuerte influencia de las corrientes expresionistas europeas, entre, probablemente entre alemanas y holandesas, perteneciente a un gran arquitecto uruguayo, un gran arquitecto, que es Carlos Zurraco, a quien, por cierto, conocí. Y es un hombre que ha dejado obras en arquitectura hospitalaria fenomenales, como el Instituto de Higiene, una de las maravillas de la arquitectura latinoamericana, el Instituto de Traumatología, el Pereira Rosel, entre otros, ¿verdad? El Hospital de Clínicas también. Bueno, en esta construcción de esta esquina, preciosa obra, en el mismo padrón y sin que haya pasado por la Comisión Especial Permanente del Prado en esta zona tutelada, una cosa tan absolutamente incompatible con esta zona y esta casa, creo yo que con torpezas de diseño que me asombran y que la propia Comisión Especial, que se vio absolutamente desconocida, mandó por escrito a la Intendencia su opinión contraria a lo que, sin embargo, está hecho. El arquitecto Arana dijo que le preocupan otras casas de Montevideo que están en riesgo. Sí, yo ya he informado a mi mesa, a la Intendenta de Montevideo y a algunas de sus directos colaboradores en la Intendencia. Se trata de una construcción muy relevante. Toda nuestra carrera prácticamente la hicimos mirando esta obra, concluida hacia 1950, 51. Yo particularmente entré en la Facultad en 1952. Se trata de una obra de un arquitecto y de un docente de la Facultad, grado 5, Ildefonso Arostegui, oriundo de Cerro Largo, con mucha obra, tanto en el interior como en Montevideo, con concursos ganados de mucha relevancia, con estudios hechos en Estados Unidos, donde aprendió a admirar a la inspiración de esta obra. Se trata de una obra muy inspirada en uno de los genios de la arquitectura del siglo XX, Frank Lloyd Wright, particularmente de las obras que hacia principios del siglo XX, 1910, 1915, construyó sobre todo en la zona de Chicago. Por último, estuvimos en la ciudad vieja, donde Arana destacó el trabajo realizado en una vieja edificación, donde se respetó el espíritu y la fisonomía de ese bar. Se puede compatibilizar el interés de lucro legítimo que tiene un propietario y la calidad cultural que ciertamente es más perdurable que las riquezas puramente monetarias, porque fíjese acá, bueno, se está tratando acá de un colega que formó parte del equipo que ejemplarmente recuperó el Ventorrillo de la Buena Vista allá en Villa Serrana. Y acá mismo, en un ámbito tan distinto al rural, digamos, de Villa Serrana, fíjese usted cómo se compatibiliza esta vieja construcción de dos niveles con un nivel complementario para multiplicar la capacidad locativa y brindar unidades con el confort que todos requerimos. En el predio lindero, además totalmente vidriado, apostando a la contemporaneidad, es decir que se puede compatibilizar lo viejo y lo nuevo y también los intereses económicos con los intereses culturales. Compartimos allí esa recorrida que hicimos con el ex intendente de Montevideo, el arquitecto Mariano Arana, sobre diferentes zonas de la ciudad. Ya estuvimos allí mostrándoles también diferentes situaciones que se han ido generando. En minutos nada más vamos a estar hablando con la directora de Condicionamiento Urbano de la Intendencia Municipal de Montevideo, Eleonora Bianchi, sobre este tema. Bianchi, seguramente vamos a tener la explicación también desde el punto de vista de la intendencia de qué pasa con esas casonas, por ejemplo, con valor histórico que terminan siendo derrumbadas o demolidas. Así es, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.